... ... ... ... Bueno, acá hay una persona que no sé quién es... ...no sé quién es... ...no sé quién es... ...pero bueno... ...cosas que pasan... ...no sé quién es, honestamente... ...una persona aquí que no... ...no sé quién es... ...no sé quién es, vamos a ver quién es... ...que realmente quería... ...quería hablar, no lo dejaron... ...no lo dejaron... ...la que manda es la... ...la del Guacil... ...así que bueno... ...ya está en instante para empezar... ...el remate... ...está en instante para empezar el remate... ...yo quisiera... ...alguien me puede decir quién es... ...quién es este señor... ...bueno... ...me parece... ...me parece por lo que estoy viendo... ...que es el abogado defensor... ...me parece... ...por lo que estoy viendo... ...que sería el abogado defensor del Crucisa... ...en cual bueno... ...quiso pedir la palabra... ...para hablar... ...y no le permitieron... ...así que no sé... ...no sé... ...honestamente no sé... ...qué pasó... ...han llegado mucha gente aquí... ...han llegado mucha gente... ...mucha gente... ...mucha gente apoyando... ...esto más allá que esto lo maneja... ...lo maneja la justicia... ...pero bueno... ...repito nuevamente... ...la dejó así... ...se puso firme... ...no lo dejó conversar... ...no sé quién es... ...honestamente... ...voy a preguntar fuera de cámara... ...a ver quién es... ...tengo entendido... ...me confirma... ...que sí que era el... ...el... ...el abogado del Club... ...que obviamente la justicia... ...no le permitió salir al aire... ...así que bueno... ...no iba a hablar al aire... ...bio a hablar enfrente a la gente... ...por aquí... ...una cosa... ...que no entendemos mucho... ...pero bueno... ...vamos a ver qué pasa... ...tenemos a Rosselli... ...tenemos a Mercedes Santalla... ...que va a llegar junto con Nicolás... ...está empezando el remate... ...por favor atento... Bueno, buenas tardes... ...muchas señores... ...vamos a dar comienzo... ...al remate... ...del inmueble... ...en Juan Acase... ...ocupado por el Club Zigza... ...tregue la lectura del edicto... ...edicto... ...por disposición de la señora... ...juez letrado del concurso... ...del primer turno... ...dictada en autos caraturados... ...Campo Amor y Saulas... ...SA... ...iniquidación judicial... ...IUE... ...40-167-2001... ...se ha de saber que el próximo... ...9 de agosto a las 15.30 horas... ...en el local... ...cito en Misiones... ...1365... ...se procederá... ...por intermedio... ...material de otro abastro... ...matrícula... ...2.237... ...en la diligencia... ...presida por la señora... ...acir de la sede... ...a la venda... ...subasta pública... ...sin base... ...el mejor postor... ...del siguiente bien... ...terreno... ...construcciones... ...y demás mejoras... ...que le acceden... ...cito en la localidad... ...catastral... ...Juan Lacaze... ...departamento de Colonia... ...empadronado por el número... ...3133... ...señalado como Solar 23... ...en el plano del invenensor... ...Vicente Gasparetto... ...de julio de 1975... ...inscripto en la Dirección General... ...de Catastro... ...con el número... ...7363... ...el 3 de mayo de 76... ...según el cual... ...tiene una superficie... ...de 807... ...segundo señores... ...por orden del juez... ...vamos a leer... ...un decreto... ...con fecha... ...25 de julio de 2016... ...Montevideo... ...25 de julio de 2016... ...en el expediente 4... ...guión 107 de 2001... ...se tiene presente... ...el opuesto de fojas... ...8306... ...8309... ...sin perjuicio... ...y atendiendo el tenor... ...del dedicto oportunamente... ...librado... ...focas 8302... ...corresponde... ...corresponde... ...la corrección del mismo... ...en el numeral 6... ...del capítulo de prevenciones... ...debiendo hacerse... ...constar... ...que por resolución... ...1510... ...barra 2010... ...y 2110 de 2010... ...fue declarado... ...Monumento Histórico Nacional... ...el Club Social y Deportivo... ...SICSA... ...padrón 3133... ...antes... ...en mayor área... ...360P... ...y 363P... ...Manzana Catastral número 49... ...sesión Catastral 14... ...ubicado... ...en la calle José Salvo... ...217... ...de la ciudad de Juan Lacaze... ...Departamento de Colonia... ...quedando el inmueble grabado... ...con la servidumbre prevista... ...por el artículo 8... ...de la ley 14.040... ...cumplense en forma urgente... ...y sin otro trámite... ...doctora Silvia Rodríguez Batista... ...juez de entrada... ...están leídas todas las condiciones... ...de el remate... ...todo lo que pidieron... ...así que lo único que falta ahora... ...¿cuál es qué? ...cuáles son las fojas... ...cuáles qué? ...las fojas... ...cómo no... ...fojas 8.306... ...8.309... ...y vaya al juzgado... ...y busque la foja señor... ...tuvo 20 días... ...para mirar el expediente... ...¿no le parece? ...no... ...bueno... ...su abogado... ...o su asesor... ...una pregunta... ...sí señor... ...estamos para responder... ...todas las preguntas que pueda... ...la que no pueda... ...no voy a responder... ...por supuesto... ...se le dice que tuvo 20 días... ...para averiguar... ...¿por qué un remate judicial... ...que se le saca la base... ...de 400 mil dólares que tenía... ...se remata sin base... ...y se nos avisa 20 días antes? ...si alguien me puede sacar esa duda... ...la publicidad llegó a Juanacasa... ...de 20 días antes... ...¿la quién? ...la publicidad... ...el remate... ...la publicidad se empezó a hacer... ...cuando fue el decretado... ...el remate... ...se llevó al club... ...20 días antes del remate... ...sí... ...cuando fue el remate judicial... ...cuando se fijó... ...la fecha del remate... ...el remate está... ...se decretó... ...más o menos en abril... ...y... ...se fijó fecha... ...se dejó pasar un tiempo... ...se fijó fecha... ...para esta fecha... ...con 20 días de anticipación... ...¿y cuándo se nos avisó a nosotros? ...20 días antes? ...no se notifica... ...la fecha del remate... ...lo que hace la publicidad... ...del rematador... ...el señor rematador... ...y es sin base... ...porque la ley... ...ahora lo establece así... ...la ley dice que es sin base... ...y es sin base... ...y se nos avisa... ...20 días antes... ...y se nos remata... ...o sea... ...yo creo que había un límite más... ...un poquito más... ...si él que dice que el remate... ...estaba desde abril... ...pienso que... ...una... ...yo no puedo dar el señor... ...no... ...yo... ...usted me deja apuntando... ...usted después me contiene... ...yo lo respeto... ...usted me respeta... ...si el remate... ...espezando... ...empezando yo no le falté respeto... ...ni le falté respeto a nadie... ...así que si queremos polinizar... ...polinizamos por el gobierno... ...yo no soy... ...yo soy apolítico... ...yo soy apolítico... ...quiero solamente esa respuesta... ...porque atrás del club... ...hay un pueblo... ...hay una ciudad... ...habemos... ...que somos 40 años socios... ...y no queremos... ...el remate estaba del Estado... ...pero yo quiero que usted me conteste eso... ...porque se nos avisó 20 días antes... ...si el remate está desde abril... ...eso es lo único que... ...porque cuando fijo la fecha... ...es cuando puedo empezar... ...hacer la propaganda... ...antes no puedo empezar... ...el remate... ...el remate fue decretado en abril... ...y se dejaron pasar... ...marzo... ...abril... ...mars o julio... ...julio... ...cuatro meses... ...sabiendo que estaba el remate decretado... ...porque lo sabían... ...¿quién lo sabía? ¿Usted? No, el abogado lo sabía... ...nosotros lo sabía... ...el expediente estaba decretado el remate... ...nosotros lo sabíamos... ...no sé... ...el abogado... ¿Quiere que se remate o no quiere que se remate? ...porque me de cuenta digo... ...yo no quiero que se remate usted... ...yo no, a mí lo de lo mismo... ...bueno señales... ...vamos a comenzar el remate de Cruz Ixa... ...que fue declarado patrimonio... ...bueno, del local... ...el inmueble... ...el inmueble... ...padrón 31... ...30... ...y 3... ...si no me equivoco, ¿no? Ahí tienen las fotos... ...ya las conocen... ...muy buena construcción... ...¿cuánto vale? ¿Cuánto vale... ...el inmueble... ...del club... ...que ocupa el Cruz Ixa... ...unos... ...arriba de mil metros multiplicados... ...800 y pico metros del terreno... ...un millón de pesos... ...no... ...señores... ...por precio vil... ...no vamos a tomar ninguna oferta... ...por más que sea sin base... ...tengo la potestad... ...de que ese es un precio vil... ...a más este... ...ya lo hablamos con la jueza... ...no se va a rematar... ...así que... ...¿de dónde surge... ...el precio vil? ...no, no... ...de dónde surge su potestad... ...para oponerse... ...porque es sin base... ...si es sin base... ...es sin base... ...me está dando la potestad... ...la doctora... ...de que puedo... ...si el precio es vil... ...no... ...no tomar la oferta... ...por no que sea sin base... ...entonces hay base... ...no hay base... ...no hay base... ...eso tengan lo entendido... ...la contribución... ...in primaria... ...sean... ...el compagor que sea... ...se descuenta del precio de venta... ...está incluido el precio de venta... ...surge claramente del edicto... ...eso surge claramente del edicto... ...y todos los normantes judiciales son así... ...lo que no surge... ...es sin base... ...no... ...es sin base... ...pero si considero... ...que la propuesta que me están haciendo... ...para empezar... ...o... ...no... ...eh... ...me parece que es... ...correcto para el valor que tiene este inmueble... ...no la voy a aceptar... ...y quedará remate de cierto... ...es un resorte suyo eso... ...el precio vil... ...lo defina usted... ...no está claro... ...disculpe... ...la ley 15.508... ...artículo 4º... ...es la que me permite ver... ...si el precio es vil o no vil... ...usted va a hacer una contratral... ...que dice que vale 3 millones... ...300 mil pesos... ...y entonces... ...si el señor... ...paga un millón... ...la Secretaría de Deportes... ...¿verdad?... ...paga un millón... ...y además tiene que hacerse cargo... ...de 3 millones... ...180 mil pesos... ...le va a salir... ...4 millones de pesos... ...no es vil... ...así que le pido... ...que lo considere... ...y tengo la cédula de catastral acá... ...y la cédula de catastral está en el expediente... ...así que no sé... ...está bueno... ...está bien... ...yo te la voy a entregar acá... ...la cédula de catastral... ...es pasé entró usted y le dije... ...el regalo... ...no... ...tengo otra... ...no se preocupen... ...bueno señores... ...4 millones... ...yo voy a poner un precio... ...si lo aceptan... ...y toman la oferta... ...lo rematamos... ...por supuesto si es... ...no pasa nada... ...pero vas a rematar vos... ...o voy a rematar yo... ...por favor... ...por favor... ...bueno antes de usted... ...arriba en mi oficina... ...me tuiteaste toda la mañana... ...me tuite a una y media... ...así que... ...vas a rematar vos... ...o voy a rematar yo... ...por favor... ...se acabó la historia... ...señores... ...empezamos... ...con 6 millones de pesos... ...6 millones de pesos... ...no nada... ...nada... ...no... ...es lo que yo calculo... ...es el inmueble... ...por lo que es el inmueble... ...y el valor de Wendtner... ...6 millones de pesos... ...usted considera que es invase señor... ...eso no es invase... ...pero qué es... ...usted tiene que poner... ...lo vas a ir... ...bueno está... ...es invase... ...pero consiguieron que el precio... ...para empezar... ...este inmueble... ...usted no puede considerar ningún precio... ...usted no puede considerar ningún precio... ...usted no puede considerar nada... ...perdóname... ...usted no puede considerar nada... ...¿hay alguna apuesta? ¿Hay una oferta que se le dice al señor? No la vamos a aceptar porque consideramos que es un precio vil. ¿Usted le parece un precio vil cuando le están sumando a eso la contribución y todas las costas? La contribución se descuenta del precio de venta. ¿Qué quiere decir? No, por eso. Consideramos que vamos a empezar en 6 millones de pesos. ¿Hay algún interesado? Si no, se decreta remate nulo y no hay interesados y ya está. Es lo mejor que puedo hacer. No, no, señor. Usted no le puede poner base a algo que dice que es invaso. Señor, estoy autorizado con la jueza a defender el inmueble. Nada más. Entonces está diciendo algo que dice que... 6 millones de pesos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Se descuenta el precio de venta, señor? Sí, sí, sí. Hay una pregunta. ¿Se descuenta quiere decir que si se ofertaran 6 millones? Te contás 3 millones, 180 mil pesos de contribución, más lo que tenga de primaria. Igual, eso no tenés que pagarlo. Está incluido los 6 millones de pesos. O sea, si yo ofertara 6 millones, está incluida esa deuda. O sea, yo tendría que pagar esa deuda más la diferencia... No, señor. Esa es la deuda más la diferencia. Exactamente. No es la deuda más la diferencia. Vos pagarías 6 millones de pesos. Le pagás a la intendencia 3 millones 180 mil y el resto a primaria y el resto después de estar en jugado. ¿Está más claro? Eso lo dice el edicto. El único desmontable es primaria y contribución. Todos ofertamos 6 millones. Sí, por ello. Todos ofertamos 6 millones. La constitución y moriría, de acuerdo a lo que dice el edicto, es decir, previa a la escrituración hay que pagar la constitución. Exactamente. Pero el precio puede ser un millón, un millón y medio. Eso de Bill es un criterio muy personal. Yo no lo vi tampoco. Es el criterio que tengo como arrematador y que me faculta la ley. Con una pasación de cédula catastral... Pero la cédula catastral sabemos que no tiene nada que ver con el valor real de un iguales como este tipo. ¿Alguien toma los 6 millones? La pregunta, estamos de acuerdo en que no hay que pagar nada más que los 6 millones. O sea, se le paga de ahí a la intendencia y los demás... Exactamente, señor. Lo dice el edicto. Fue bastante confuso todo el tema. Fue bastante confuso porque, en verdad, no es confuso. Lo que hicieron va a ser confuso, porque hay intereses creados en todo esto, nada más. Entonces, en vez de terminar el problema, lo quieren seguir ganando, nada más. Me parece a mí, digo, lo compran en 6 millones de pesos, le pagan la intendencia y pagan la primaria y el reino de posiciones de jugado. 6 millones de pesos, señores. ¿Cómo la oferta? 6 millones de pesos acá, señor. Ahí. ¿Acá, señor, parado? ¿Usted no? 6 millones de pesos acá, señor. ¿Hay quien me duele esta oferta? 6 millones de pesos. ¿Hay quien me duele esta oferta? 6 millones de pesos. ¿Hay quien me duele esta oferta? Si no hay quien me duele esta oferta, cantamos las tres últimas y le adjudicamos al señor. Y remate acá. No, espera, capaz que aparezca alguien. ¿Eh? ¿Estás de cuenta de decir lo que hubo acá? ¿No te parece? 6 millones de pesos acá, señor. 6 millones de pesos, uno. 6 millones de pesos, dos. No hay quien me duele la oferta, usted está firmando todo, así que nadie levante la mano después para decir que yo recomiendo la oferta y todo lo demás. ¿Estamos? 6 millones de pesos, lo utiliza la coasí, tres. Ahí, señor. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias.